Una vez más presentes en el COVID departamental acá en Puerto Barrios, donde nos hemos informado el día de hoy sobre los casos de COVID-19 positivos en el departamento. Con mucha preocupación, pues hoy nos informamos de que son 21 casos ya en el departamento de Izabal. Se han distribuido en tres municipios, lo que es Puerto Barrios, Morales y Los Amates, exentos todavía del story Livingston, gracias a Dios y esperamos seguir así. Y hoy pues aprovechar la oportunidad también para decir al pueblo de Livingston que guardemos siempre las recomendaciones para que ojalá podamos mantener esta estadística en cero, como hasta el día de hoy. Es la sociedad civil organizada, representada a través de la gremial de rancheros, de pescadores, a través de los autores de barrios, que han montado guardia para defender los intereses del pueblo. Muchas veces como autoridades no nos damos abasto a nivel institucional con PNC. De igual manera, tenemos únicamente 8 elementos por turno a nivel de casco urbano de Livingston. Y no se logra contener o controlar el acceso por los diferentes puntos y por los varios kilómetros de playa que tiene la cabecera. Entonces la sociedad civil, a través de los barrios, a través de algunas gremiales que hay en el municipio, se han organizado para montar una vigilancia a fin de poder resguardar al pueblo y evitar casos de COVID en el municipio. Sí tenemos ahí el apoyo con salud, con la municipalidad. Tenemos ahí un plan de sanitización, tema de calles, tema de las personas que ingresan por el muelle del municipio, de algunas comunidades arañas ahí internas, siempre se hace el protocolo de sanitización con alcohol en gel, siempre se toma un registro y siempre se está llevando a cabo la concientización también para el uso de la mascarilla y el distanciamiento social que es básico en esta pandemia. No nos relajemos, que no estemos así como que nada está pasando. La estadística habla por sí sola. Hoy nos daban un dato que, por ejemplo, en el departamento del Proyecto hay 74 casos positivos. Bueno, tal vez algo que no les dije, que ya también hoy nos informan que en Izabal ya hay una persona fallecida por COVID-19. Eso pienso que también tiene que mantener alerta a la población para no caer en aquello de que no pasa nada, porque esta enfermedad es seria y estamos a tiempo y está en nuestras manos poder evitarlo, obedeciendo lo que el presidente nos dice, obedeciendo lo que las autoridades dicen, las autoridades de salud básicamente, y sobre todo quedándonos en casa si no es necesario salir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!